Y nuestra siguiente ponente es también imponente, doña Verónica Rodríguez. Ella es filóloga y doctora en teatro británico. Es profesora ayudante doctor en la Universidad de Alicante en el Departamento de Filología Inglesa. Y además es coach de salud de la mujer que consiguió el título en el Integrate Women's Health Institute de Estados Unidos. Además ella es escritora y realiza monólogos teatrales serios, de los serios. Y sobre su experiencia viviendo con la enfermedad de la que nos va a hablar, que es la endometriosis. Como además escribe, también escribe poesía y entre ellos un poema que va a ser editado en breve en la antología sobre la salud menstrual en Querencia Press. Es tu turno, cuando quieras. Buenas tardes a todos y a todas. Veo que me escucháis bien. En primer lugar agradecer al... Voy a leer el nombre porque es demasiado largo, si me lo permitís. Al ilustre colegio oficial de fisioterapeutas de la región de Murcia y en especial a María Ángeles. Y también a todas estas personas que están aquí sentadas conmigo. Estoy muy orgullosa de compartir esta tarde con vosotros. Así que gracias. Ok, si me lo permitís voy a teatralizar un poquito. Voy a utilizar el teatro en el principio de mi intervención. No será nada que pondrá a nadie en ningún lugar incómodo, así que no os preocupéis. Vale, comienzo. Pero si parece que tengas... Si no parece que tengas una enfermedad, yo te veo bien. Qué exagerada eres. Eso, eso es el estrés. Si te quedas embarazada, ya verás cómo se te quita. Un mensaje... ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver? Venga ya. No será para tanto. De uno a diez, ¿puedes decirme cuánto te duele? Tienes que trabajar menos, ¿eh? Chica, que te duela la regla mucho es normal, de toda la vida. Bien, ¿os han dicho alguna vez alguna de estas frases o frases similares? Alguna de ellas, seguro, tengáis endometriosis o no. Pues bien, hay que decir bien claro que... Y voy a enumerar, si me lo permitís... Que te duela mucho la regla, no es normal. El dolor debilitante, no es normal. Que sangres más de la cuenta para tu masa corporal, no es normal. Tener dolores acíclicos, no es normal. Sangrar durante las relaciones sexuales, tampoco es normal. No poder ir al baño, o ir demasiado, o las dos, no es normal. Tener distensión abdominal, no es normal. Tener miedo a comer o a beber, no es normal. Tener dificultades para respirar, no es normal. Y por último, tener fatiga crónica y depresión, no es normal. Así que, cuando te digan que es normal y que todo está bien, que todo está correcto, si esa persona es un profesional de la salud, responde con educación. No, no es normal. Y el deber del sistema sanitario es llevar a cabo las pruebas adecuadas para determinar un diagnóstico real. Y una vez determinado el diagnóstico, presentarme las distintas opciones que tengo de tratamiento y ofrecerlas. Así como un plan a largo plazo, cuando se trata de una enfermedad crónica. Si es alguien de tu entorno personal, diles que si quieren ayudarte, que no te vuelvan a decir que es normal. Porque ponerle ese nombre es otorgarle invisibilidad y es una manera de decirte, sin decírtelo, que te calles, que te calles, bonita. ¿Podéis poner mi presentación, por favor? Gracias. Mirad, esto es una bonita imagen, ¿no? ¿Verdad? Como aquella cosa que me dicen a mí, que te calles bonita. Pues tener eso que veis dentro no es nada bonito. Se llama endometriosis. Os la presento. Es una imagen microscópica de esta enfermedad crónica de la que estamos hablando y es una palabra que viene del griego. Endo significa dentro, metra viene de la palabra útero y osis significa proceso de enfermedad o condición. Por lo tanto, estamos hablando de una condición relacionada con el interior del útero y, en particular, la pared interna, que, como sabéis, se llama endometrio. Perdonadme que haga un poco de pedagogía, pero es que nadie sabe lo que es la endometriosis. Hay muy pocas personas, entonces, por eso he intentado explicarlo lo mejor posible. Conocéis el endometrio, entre otras cosas, porque es este órgano que las personas menstruantes pierden cada ciclo, ¿eh?, con el periodo. La endometriosis ocurre cuando tejido similar a este endometrio aparece fuera del útero, ¿vale? Las áreas anatómicas más comúnmente afectadas, y si pasa a la diapositiva será guay, por la endometriosis son los ovarios, el peritoneo pélvico, los ligamentos úteros sacrales, las trompas, etc. Y, aunque no es lo común, también se da la endometriosis en el corazón, en los pulmones, en el cerebro, en la piel, incluso en los párpados. Por ello, pido, en general, que cuando se represente la endometriosis, se haga un esfuerzo de considerar que va más allá de la zona pélvica y de una enfermedad únicamente ginecológica, que, por lo tanto, requiere un enfoque multidisciplinar. Bien, durante la menstruación, tanto el endometrio como las lesiones de endometriosis sangran, respondiendo a este estímulo del estrógeno. La diferencia es que la endometriosis no tiene salida vaginal, está atrapada en el cuerpo. Vale, y aquí es donde entra el trabajo de nuestras amigas, las y los fisioterapeutas, entre otros tipos de abordaje. Veréis el porqué. Aparte de que el origen de la endometriosis está posiblemente relacionado con una disfunción del sistema inmune, el mismo sistema inmune también falla cuando se trata de deshacerse de esos implantes de endometriosis. Se entra en un círculo vicioso en el que se impulsa el crecimiento de la endometriosis, además de generar más inflamación y oxidación en la zona. Cuando nuestro cuerpo, cuando mi cuerpo intenta curar tejido dañado, el problema que tiene es que estas adherencias que se forman están en continuo desarrollo. Para que lo imaginéis, funcionan un poco como el famoso velcro. Y para nuestra desgracia, generan dolor, desequilibrio a muchos niveles y funciones, y literalmente, literalmente, hacen que varios órganos se aglutinen y se peguen entre sí. Si esto lo unimos a cirugías recurrentes, lo que genera más adherencias, el panorama interno se complica aún más. Por lo tanto, en la medida de lo posible, hay que llevar a cabo tratamientos antiinflamatorios, antioxidantes y evitar cirugías, si podemos. La fisioterapia y el trabajo que puede hacer en relación no solo a los implantes y las adherencias, sino también a lo que las mismas ocasionan, es esencial en el abordaje de la endometriosis. Para reducir dolor, para devolver al cuerpo necesidades funcionales, para que los órganos puedan tener una función más normalizada y para aportar equilibrio general a la salud, tanto física como mental. Y me dejo cosas, un gran etcétera. Aquí os presento mi cuerpo en una radiografía. Vuelvo a mi historia. Un día acabo en urgencias, con tres litros de aire en la cámara gástrica. Me mandan a casa, atención, diciéndome que estoy muy estresada y que tome orfidal. Gracias a mi rol como investigadora y a mi cuerpo, que en ese momento ya gritaba, como podéis ver ahí, empiezo a indagar. Uno de los primeros pasos es, de hecho, hacer fisioterapia, que me ha acompañado en mi camino desde antes de que fuese diagnosticada con endometriosis. La fisioterapia no es un capricho, es un bien y un tratamiento necesario. Yo he realizado desde todo tipo de masajes a terapias manuales viscerales, fisioterapia del suelo pélvico y otras técnicas quizá más desconocidas, como la técnica Arvigo de masaje abdominal maya. Hay que recordar que de media se tarda en diagnosticar la endometriosis una friolera de 8 años y que tiene endometriosis un 15% de las mujeres en edad reproductiva. Y lo digo entre comillas. Hemos, sin embargo, de reiterar que esta frase y la forma en la que se ofrecen las estadísticas no representa generalmente a otros colectivos con endometriosis. Se ha de trabajar por una representación y una atención primaria no heterocisnormativa. Recordad, además, que pueden tener endometriosis no solo las personas trans, intersexo y no binarias, sino que se ha encontrado también en fetos, en niñas, en hombres cis y en personas con menopausia. La endometriosis puede recurrir incluso después de las varias opciones quirúrgicas de histerectomía y, por supuesto, tras las famosas laparoscopias, para extirpar lesiones de endometriosis. El índice de recurrencia tras estas laparoscopias está en torno al 60%. Y ya que estamos hablando de lenguaje, atención, que se asocia demasiado la endometriosis a la infertilidad. Y yo como persona con endometriosis preferiría que se utilizase la palabra subfertilidad porque hay muchísimas personas que han tenido embarazos y partos óptimos con endometriosis. Así que, por favor, igual entre todas y todos podemos empezar a cuidar más nuestro lenguaje. Y ya para finalizar con el lenguaje, yo digo que tengo o que vivo con endometriosis, pero no digo que sufro de endometriosis. Esto ya es una opción que las personas aquí presentes con endometriosis pueden decidir qué utilizar para sus cuerpos, como les represente. Vale, acabo esta breve intervención con una nota práctica porque siempre pienso que puede haber personas con la enfermedad en la sala. Si sospecháis de endometriosis, lo que tenéis que hacer es pedir una ecografía y una analítica en la que se miren los marcadores tumorales. Y aunque os parezca extraño, vuestro nivel de vitamina D también. Además de la fisioterapia, podéis ayudaros en vuestro día a día con la suplementación, la alimentación, el ejercicio físico, la meditación, el contacto con la naturaleza, el trabajo con los traumas físicos y psicológicos, terapias energéticas y espirituales, cualquier actividad que reduzca el estrés y, sobre todo, amándoos y amando. Para concluir, quereos como si estuvieseis enamoradas de vosotras mismas. Sois el rollo más interesante que nunca tendréis. Regalaos flores, chocolate, iros de viaje, pintaros los labios, id a caminar, dejad que os bañe la luna y el sol y escribid un poema y dejadlo en un parque. Mucho amor para todas y todos y estoy a vuestra disposición durante el día y más allá de la jornada si os surge cualquier duda. Muchísimas gracias.